¡Opa! 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 Opa! ¡Eso! ¡Eso es el cuento! 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 ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Uuuh! ¡Salgan todos a cantar con alegría en el corazón! ¡Contigo vamos a bailar al ritmo de este gran fiestón! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que bien la pases! ¡Y vamos a bailar! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que bien la pases! Y vamos a bailar Y mueve la caderita Y mueve también los pies Y date una vueltecita Y olvídate del estrés Venea la cinturita Y síguela sin bajar Que no te falte en la vida Amor y felicidad Ya sabes cuál es tu real de cumpleaños, ¿no? Tu camiseta, tu short, todo Vaya para ti Ay, caro, no, madre de una caro Mentira, mentira Bueno, ahora sí, chicos No se van, ¿verdad? No se van, tenemos que seguir bailando Porque hoy día es jueves Un día muy especial Ya se acerca el día de la semana